Según la teoría del autoconcepto, a medida que uno observa, evalúa y establece con confianza acerca del sí mismo, hay dos aspectos principales que trabajan para protección y mantenimiento. Por un lado nos encontramos con el autoestima, que hace que los individuos tiendan a pensar bien de ellos mismos. Según Rosenberg, la autoestima se basa en su propio fundamento. La alta autoestima es satisfactoria y placentera, mientras que la baja autoestima es lo contrario. Por esto el impulso para proteger y mejorar la autoestima determina en gran parte el pensamiento y comportamiento humano. Por otro lado, la autoconsistencia tiene otro tipo de trabajo. Una vez que el sí mismo se establece y ancla en categorías, empieza a trabajar la autoconsistencia. Lo que sucede es que, como describe el mecanismo de la autoestima, las personas se esfuerzan por considerarse a sí mismas seres morales y competentes, por tener una autoestima elevada. Cualquier aspecto que ingrese en el sistema de valores y no coincida con el autoconcepto que el sujeto tiene sobre sí mismo, no puede asimilarlo, porque se encuentra con una resistencia. Entonces, esta conducta contraria es incompatible. Por lo tanto, angustiante y puede ser rechazada o motivar a una reorganización general. O sea, un cambio. Sobre todo en personas que tienen una idea relativamente alta de ellas mismas. Esta resistencia es un fenómeno necesario para poder mantener la individualidad y la idea que uno tiene sobre sí mismo. ¿Qué es la resistencia?